He sufrido tantos desengaños que llevo en el alma Una herida que nadie en la vida no podrá curar Estoy viejo sobre mi existencia, pesa mucho sal Mi vida se agota y aún no ha llegado La mujer soñada que me sepa más Ya estoy viejo sobre mi existencia, pesa mucho sal Mi vida se agota y aún no ha llegado La mujer soñada que me sepa más Amor, ¿dónde estás? ¿Quién no te puedo encontrar? Amor, ¿dónde estás? Que a mi senda no quieres llegar Amor, ¿dónde estás? ¿Quién no te puedo encontrar? Encontrar amor, ¿dónde estás? Que a mi senda no quieres llegar Para qué seguir soñando amor y mis ilusiones va Para qué si mis mejores años sin amor perdí A mi tumba llevaré el recuerdo de mi desenganos Muerta la esperanza, cuentos y mentiras Olvidaré todo lo que aquí sufrí Amor, ¿dónde estás? Amor, ¿dónde estás? Que a mi senda no quieres llegar Amor, amor, ¿dónde estás? ¿Quién no te puedo encontrar? Amor, ¿dónde estás? Que a mi senda no quieres llegar Amor, ¿dónde estás? 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 Amor, ¿dónde estás?